y entonces ya que estaba ahí en la final pues tú sabes, ¿no? Ninja, el equipo de Ninja pudo reclutir ya como, no sé pues estos novatos, los Sudot no, pues que me dicen, ven Slayer, ven a nuestro equipo, que te necesitamos que no sé qué, que eres el MLG de aquí le dije, no, la verdad no no traes nivel, no sé, pues porque sobre todo ahí en el MLG como que ya, ya ahorita ya no traen nada, nada, ya no la mueven, ya no traen de nivel ¿no? ¿tú cómo la ves? o sea, ya es que el caso, ¿no? y luego todavía que les hacemos el favor a los novatillos ahí de YouTube, que de grabar nuestras grandes partidas, se quejan se quejan con que, con que estamos noobs y que no sé qué y que mejor ni subamos videos, o sea, por favor por favor, ¿cómo, o sea, cómo ¿cómo se ponen a decir eso a a estas dos grandes celebridades del mundo de YouTube? o sea, ve, ve, no, no sé simplemente, acuérdate cuando cuando subí el video del perfecto que le hice a Snipedown, y que me dijeron que mi host, que no sé qué, que era una basura, que no sé qué y ahí fue cuando tuve que ir con Ninja ¿no? y ya le dije, oye, ¿qué? ¿qué me recomiendas? ¿no? porque la verdad, sí soy muy pro entonces, pues como que me están empezando aquí a trolear, ¿no? digo, los noobs de hoy en día y ya, pues, fue que me dijo no, pues, juegale una a los sudots que todos son, pues, son los noobs de la MLG ¿no? entonces, pues, ya le jugué una y fue cuando también ahí le gané a Surface porque ya ves que Surface, pues, ahí le ganó a sudot ¿no? entonces, pues, tenía que jugar la partida Surface vs Slade 360, y pues, ya ahí fue donde le metí su rapesote ¿no? así te acuerdas, ¿no? sí, sí, es más, yo una vez le jugué a Surface le jugué con la guitarra de del Guitar Hero en Rich, y ve, ve no, no, ahí tengo la partida de la guarda todavía, ¿no? ¿qué es? para nada, para nada y luego aquí en México no, que todos son bien pedidos, que no, no no la mueven, o sea, si en la MLG ya no hay nivel, o sea, ve a Wanshee cómo se retiró, porque, pues, era no, era no desde un inicio, el de Danube lo que es, lo que es, Danube no se puede, no se puede ninja, como que, pues, me llega a veces, ¿no? como que a los talones pero, pues, ahí, dos, tres luego le falla, o sea, pues le falta técnica al muchacho, ¿no? sí, sí, le falta mucho le falta mucho, a ver si hay ahí después subimos unos tutoriales para que se hagan pros los muchachillos sí, porque, pues, ya, esta, no, no, no hay mucho reclutillo últimamente, pues no, que apenas suben el dedero y que suben su video live 2.0 que hay que rapeando que no sé qué, pues, no, o sea no la mueven, ¿no? digo, deberían de ser herederos con un Kilded Radio como el mío, ¿no? de 28, 28.0 y, pues, o sea, no tienen ahí sus Kilded Radies como de 5 así bien novatillos los muchachos jugando que en Game Battles que no sé qué, que el número uno cuando, pues, puro novato, o sea ya, 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 ya no hay nivel y luego aquí en el Gears, no, no, no si vieras cada haustero, o sea, sus conexiones de 100 megas, pues, novatillos novatillos, novatillos novatillos, o sea, no, 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 no al 100% no, no, no no, no hay nivel no, tú, tú, ¿qué harías, Snoopy? en estos casos no, yo, 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 por eso ya me vine a vivir acá a Estados Unidos acá, puro nivel, los torneos los torneos pro, los torneos pro así como como nos lo merecemos pro ¿qué onda amigos de YouTube? soy Disley y bueno, a ver Snoopy, preséntate antes de empezar con las lucideces hola, ¿qué tal? los saluda, ah, no hey, ¿qué pasó? pues de YouTube yo soy Snoopy y bueno, aquí estamos no es cierto gente que como que ya están cancelando la suscripción de estos muchachos así de, ah, su, qué asco me da este muchacho si lo han matado 20 mil veces y se cree pro no, muchachos últimamente miren ah, no sé no sé qué esté pasando es, es algo raro todo esto que muchos muchos pero muchos creen que todo lo que se dice en YouTube todo lo que se hace todo lo que se graba todo tiene que relacionado con los videojuegos tiene que ser así un proazo o sea que tienes que ser un super mega ultra MLG pro para subir videos de Halo Reach y no, muchachos de hecho de por lo menos aquí de México casi, casi, casi nadie es así que sea pues que te empiece a ganar sus subs que empiece a subir videos continuamente casi nadie es así de que juegue acá bien MLG bien, bien, bien pero y que gracias a que juegue bien MLG esa sea su como que su clave ¿no? en YouTube de Estados Unidos pues los MLG más o menos y aún así deberían a mi opinión deberían de tener mucho más subs a mi opinión por ejemplo por ejemplo vamos a poner el ejemplo de Ninja que es ahora sí que MLG pro en Halo él no tiene tantos subs como debería y eso que es uno ahora sí que como que yo diría que el más conocido y el más querido porque él no es así como que ponle presumido no es lucido es lucido es lucido el muchacho pero o sea por ejemplo nosotros no creo ahorita con lo que empezamos obvio vamos a poner un título que se entienda pues como que lo del principio era broma porque no va a faltar el tipo de dices que eres pro y no lo eres por ejemplo como me llegó un comentario a mi a mi canal que decía eso de que dices que eres bien pro y no lo eres y yo así que le comenté chavo creo que no creo que no conoces mi sarcasmo o sea y de hecho el comentario ese que que puso el tipo fue le dieron un buen de dislikes porque obvio la gente a lo este nuestros suscriptores ya sea con los de con los de slayer con los míos saben como jugamos nosotros saben como ahora si que nos comportamos en las partidas y pues saben que es muy diferente estar grabando una partida en vivo a estar ahora si que pues grabar una ya anterior jugando con los su pedazo a todo volumen a estar grabando una en vivo nosotros nosotros con jugamos con los con los headsets tampoco les digo que los headsets hacen maravillas pero en verdad ayudan demasiado en lo que viene siendo Halo Reach y Gears of War ayudan demasiado porque ya sea no sé que son en un Wingman o en un Brothers to the End si te ayudan bastante ahora si que como que a saber en donde en donde viene el enemigo y todo eso pero pues es ahora si que en mera broma todo lo que todo lo que sacamos y es que se preguntan y por qué lo hacen así muchachos o sea por ejemplo el video pasado los que tuvieron la oportunidad de verlo pues vieron como nos traían como trapo por lo menos a mi en el Gears entonces sería muy muy aburrido estar así de mira me acaba de matar porque pues es bien en el Gears yo soy un noob y para meterle emoción para que se rían se dice así de ah la bestia ese tipo usted va asqueroso cuando pues en realidad me mató decentemente y se acabó no soy noob en Gears y lo acepto pero hay muchachos que o sea que dicen ah le dice recluta y tú ni sabes usar el sniper o sea y esto ya lo he explicado muchas muchas veces pero también como dijo It Snoopy no es lo mismo estar grabando un gameplay comentado o a grabar un gameplay que tienes los headsets tienes comunicación tienes todo no estás pensando en un tema en qué decir pues te concentras al 100% en el juego y les metes su rapesote a los novatos y luego pues es que es más aquí en Gears aquí en Gears es donde yo veo que luego que llego a subir partidillas como que no sé o sea en Halo Reach ya están acostumbrados a que diga recluteces pero aquí en el Gears como que apenas se van acostumbrando ajá exacto y digo no todos no todos hay muchos muchachos que son bien MLGs y que luego luego la captan y hasta ponen qué pillueles ese Snoopy y así o lucidillos los lucidillos xd pero hay muchos muchachos todavía que creen que todo esto es en serio y que en verdad les estoy diciendo que es un recluta y que yo me creo un super mega ultra MLG que le gano a Ninja en todo o sea no muchachos y como dije muy muy pocos youtubers pues tienen suscriptores y empiezan a pues ahora sí que agarrar vuelo con gameplays pros de hecho la mayoría son gameplays random son gameplays que les gusta de cosas o sea no son jugadores profesionales y como dije los MLGs todos todos merecerían a mi opinión más suscriptores pero como lo pueden ver hay algunos con no sé 8000 suscriptores 5000 suscriptores cuando la MLG tiene como 140.000 suscriptores y pues sin los MLGs no habría MLG ¿no? si no hubiera pros para qué quedan la MLG entonces pues bueno todos muchachos esto es puro sarcasmo ya saben que aquí todo lo que lo que se dice pura lucidez pura lucidez ajá efectivamente pura lucidez y respecto a la imagencilla que les puse al inicio del video antes de comenzar toda esta reclutés el muchacho confesando que es un rolecillo el rolecillo de las páginas al parecer es ese muchacho aunque él quedan mis dudas ahí pues ojalá para los que no sepan de lo que está hablando Slayer pásense a su canal porque esto va a ser raro así que el audio los gameplays son diferentes si son diferentes es diferente lo que viene siendo el gameplay de Slayer a mi gameplay porque no nos salió bueno nos salió bien pero no nos salió como que igual no nos salve en este me salió como que más más lucido a mí en el que está en mi canal y en el otro le salió más lucido eso sí fueron partidas seguidas la creo que fue primero la mía y luego ya después fue la de Slayer pero creo que sí fueron seguidas una cosa así pero se salieron los tipos y no sé nada sé qué tanto pasó pero estuvo pro xd entonces muchachos supongo que esto fue sobre todo nuevos suscriptores relativamente nuevos entonces no sé creen todo lo que les dicen muchachos luego luego se ponen algunos a discutir a decir que nada hasta retar one by one o sea tan tedios así que ni siquiera tienen que ver al caso el chiste aquí es para entretenerlos un ratito y como dije a mí a mí por lo menos en la persona se me veía muy muy aburrido estaba sin vida me acaba de volar la cabeza tiene una habilidad superior a la mía aparte como en los live streams que a veces nosotros nos retan ahora sí que un así no sé cuatro contra cuatro y nos ponemos a jugar con suscriptores ahí ya nos ponemos como que más serios dependiendo de cómo veamos que se ponen los tipos y se ponen así roñosos nos quedamos así de que bueno ahora sí a jugar bien y ustedes mismos lo han dicho que nosotros estamos jugando y decimos no sé R2 R2 o está en camo o está en así hacemos los call outs ustedes mismos lo dicen que se aburren o sea que no saben la mayoría qué es eso y por eso tratamos de como que de evitar decir todo eso y pues hacerle ahora sí que no sé sí puro show puro show puro show así de ese hosteo asqueroso me das asco déjame el sniper recluta y así pues bueno amigos llegamos al final de este pequeño gameplay comenta suscríbete deditos arriba y para los que son pros dejen aquí abajo su comentario qué piensan acerca de todo eso porque todo esto porque pues muchachos esto ya lo había explicado digo hace mucho a lo mejor hay muchos suscriptores nuevos entonces pues lo vuelvo a explicar no aquí este canal no es no es tanto de MLGs sino es una una parodia el mío sí pasense por mi canal y suscríbanse si son MLGs xd soy bien pro ya vámonos comenta suscríbete deditos arriba gracias soy bien pro soy bien pro rétenme a 1v1 les gana a todos beeeh beeeh boy viene y se presenta solo con esto que supo y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo la cuenta que del ser al quien se enfrenta más claro en la guardra de player de 60 es nifer dorado va a dejarlo sin aliento si quieres ven y vívelo pa' que ves que no es cuento soltura va matando a cada basura novatos que presumen hoy los deja sin costura 10 mil lo respaldan en youtube se le respeta muchos falsos mentirosos vienen y lo retan para ver que se es bueno para ver que se entiaja muchos han venido como tu y el no se rebaja desde un buen tiempo empezo agarrando vuelo pero no me malentiendan el siempre con los pies en el suelo ayuda al que se lo merece ese esfuerce el chiste no es estar arriba el chiste es mantenerse